MISTER BEAN Cajero automático MISTER BEAN Descoules promenés Teddy Teddy ¿Te las has comido todas? Teddy ¿Cómo pudiste? No importa, iremos por más ¡Oh! ¿Te di uno de estos? ¿O uno de estos? ¿O uno de estos? ¿O uno de estos? ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Hola? ¿Uno de estos, por favor? ¡Buena elección! ¡Son cinco libras! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Qué? Ya, perrito. Es un buen perrito. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Anadila! ¡Vuelve! ¡Ay, voy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vuelve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Miren! ¡Detente! ¡Mi camión! Bien. Ya, a ver... ¡Oh! ¡Oh! ¡Uno! ¡Ocho! ¡Seis! ¡Uno! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bien, aquí es. ¡Vamos! ¡Oh, por Dios santo! ¡Ya ve! Ya voy. ¿Qué hay? ¿Extraño? ¡Oh, bueno! ¿Listo? ¡Listo! Bien. ¡Vamos! ¿Más? ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡No! ¿Qué pasa, McDean? ¿La máquina se averió? ¿Vamos? Hay que buscar al gerente. Sí. Lo siento, señor. ¡Oh! 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 ¡Hay alguien en la bóveda! ¡Oh! 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 ¡Policía! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rápido! ¡Bien! ¡Vamos, McDean! ¡Hay que entrar ahí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Bien! 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 ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Oh! 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 Me pregunto Ábrala, señor, ábrala Tú prepárate, McRib ¡Ya está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto es serio! ¡Oh, por Dios! ¡Está escapando! ¡Vamos! Poro ¿Mactim? ¡Vamos! ¡Oh, bien! ¡Mactimá! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Hola! ¡Buen elección! ¡Oh, un beso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cum! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mi caja! ¡Yo nunca! ¡Estás arrestado! ¡Pero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero, señor! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm!